Es fácil romper las ataduras si ustedes saben que pueden. Eso es lo que el psicólogo William Walton Marson quiso plasmar en su cómic. Algo simple, pero que dio paso a un tipo de feminismo, algo diferente del que conocemos hoy. Uno conocido como el feminismo amazónico. Pero no es del feminismo en sí de lo que quiero hablar, sino de una verdad muy potente. Un mensaje oculto que guardan las páginas del cómic. Un mensaje universal que seguramente nadie que conozcas ha llegado a comprender. Pero, ¿qué secreto no conocen? ¿Qué mensaje es ese que pudo pasar por alto tanta gente? Incluso te preguntarás, ¿qué cosa tan importante me puede contar este tipo que estudió bellas artes, que ocupa parte de su tiempo libre a coleccionar especies de orquídeas, a leer cómics, a este canal de Wonder Woman, o a pintar y hacer figuras? Pero, te diré, que la historia tiene otro color cuando la estudias desde el arte, y un artista necesita e imprime de manera casi intuitiva la psicología en su proceso creativo. Este quizás sea el video más poderoso del canal, que revelará tres poderosos secretos del cómic para que crees y des forma a tu propio mundo. Lo que te voy a enseñar tiene el potencial para cambiar tu vida. Lo que te voy a revelar a continuación, si lo perfeccionas, podrás conseguir cualquier cosa en tu vida. Esta información es tan sencilla y simple de comprender que a mucha gente se le ha pasado por alto, y que un cómic simple de pocas páginas ha plasmado más verdad que libros de 500 páginas, porque los humanos solemos valorar lo complicado y menospreciamos lo simple, como nos contaba en el principito, cosa que es muy cierta. El primer secreto es entender que tu mente es como un jardín, que como un jardín que puedes plantar cualquier pensamiento, y al cabo del tiempo, ese pensamiento dará sus frutos. Igual que cuando plantas una semilla y crece una planta, es decir, ese pensamiento que empieza en tu mente, se manifestará en el mundo de fuera. Tú dirás, esto es algo mágico, o que tiene que ver con leyes de atracción, chakras o cosas parecidas. No, no, no te equivoques, esto va más allá, te contaré exactamente por qué sucede así, y la conexión con el cómic de Wonder Woman. Te pido que estés muy atento por favor, porque te contaré por qué sucede. Al igual que cuidas una orquídea, y cuando llega a la estación adecuada, disfrutas de las flores, pues lo mismo pasa con tu vida. La siembra es tu mente, las semillas tus pensamientos, el agua tus acciones, y el sol tus emociones. Si plantas cualquier pensamiento en tu mente, y si lo sientes como tuyo, acabará sucediendo. Qué bonito suena, ¿verdad? Pero, ¿por qué es así? Desde hace años, sabía que había un secreto oculto, tras el poder, y la fuerza que tiene creer. Soy Alex Santiago, y esto es, Oculto en Temisquira. Para ello, vamos al cómic rápidamente, porque nos llevará a uno de sus conceptos más poderosos que nunca antes te has detenido. Su primer secreto. Esta historia va de Hipólita, reina de las Amazonas, que durante mucho tiempo deseaba ser madre, tener y amar a una hija perfecta, que heredara su reino. Pero frustrada, ante la imposibilidad de tener hijos, en una isla escondida donde solo vivían mujeres, gracias a dones recibidos por la diosa Atenea, dedicó tiempo y se convirtió en una gran escultora, con un claro y único objetivo, crear una escultura de arcilla perfecta, una maravillosa figura en forma de niña, a la cual llamó Diana, tomando el nombre de la diosa de la casa. Quería tanto a su perfecta niña estatua Diana, que la diosa Afrodita observando esto desde fuera. Recuerda lo importante que es esto, y que es solo una historia de cómic, pero no una historia cualquiera, sino una que te revelará una poderosa verdad. Decía Picasso, que el artista cuenta una mentira para revelar una verdad. Eso es precisamente esto. Como decía, Afrodita ve tanto amor de Hipólita a Diana, que bendice a la figura y hace que Diana cobrara vida. Y de esta forma, con esta preciosa historia, Afrodita le demuestra algo muy importante a la reina, y que quiero que recuerdes, tú que estás mirando este contenido. Hipólita, mereces la felicidad, una felicidad que tú misma has plasmado. Aquí tienes a la princesa que tanto has buscado. Amala y cuídala. Ella misma se marcará una misión en el futuro. Os defenderá del mal. Y así fue como Diana se convirtió en humana, a través de esta historia inspirada en la preciosa leyenda de Pygmalion y Galatea, de hace cientos de años, la metamorfosis de Ovidio. Como indica explícitamente en el propio cómics William Morton Marson, hace 80 años, que él redescubre para nosotros hoy, y a los jóvenes y niños durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los sesgos humanos más poderosos que existen. Un sesgo es como un efecto psicológico que puedes sufrir tu propia mente. Sería como unos pequeños trucos que te permiten entender por qué haces las cosas que haces. Pequeños secretos psicológicos que si los conoces, harán que entiendas tu mente como nunca. La historia del origen de Diana es una clave que te ayudará a entender por qué es tan altamente probable que al plantar cualquier pensamiento en tu mente, esto acabe sucediendo en tu vida. Igual que Diana o Galatea se convirtieron en humanas en la fábula. Esto nos lleva a un concepto clave, la profecía autocumplida, o mejor conocida como efecto Pygmalion. Te va sonando, ¿verdad? Tanto si crees que puedes, o como si crees que no estás en lo cierto. Y es que este poderoso sesgo cognitivo se basa en lanzar una primera predicción de algo que con el paso del tiempo, esa predicción se convierte en realidad. Pero esa realidad sería algo que nunca se habría cumplido si no se hubiera dicho antes. Es decir, es algo que al decirlo y exteriorizarlo, es la causa de que se cumpla. Diana, a pesar de ser la amazona más joven y ser una princesa con todo tipo de privilegios y comodidades en su isla, al rescatar a aquel piloto en la playa, se marcó un objetivo, que era salir de su zona de confort. Y en contra de los deseos y miedos de su madre y la comodidad de su posición de princesa, su objetivo era devolver a aquel hombre a su tierra y de esta manera empezar su propio viaje y descubrir quién era ella misma en realidad. ¿No te das cuenta de lo que Marston quería revelarte a ti y a aquellas jóvenes durante la Segunda Guerra Mundial? que el avión invisible era una alegoría de que cualquier mujer o persona podía pilotar un avión, que eres capaz de cosas increíbles, que todos podemos pilotar un cambio en la vida. ¿Sabes lo que debió chocar en esa época la imagen de una mujer cargando y salvando a un hombre? Diana era una princesa acomodada y sumisa bajo las alas de una reina protectora, viviendo la vida que se le había marcado por nacimiento y creyó en dejarlo todo para descubrir cosas increíbles. Te propongo un experimento. Mírate en un espejo y di en voz alta tu nombre. Y a continuación, te amo. Eres capaz y mereces ser feliz. Cuesta, ¿verdad? Pues imagínate a aquellas mujeres de principios de los años 40, esposas e hijas obedientes, criadas con el principal objetivo de servir a su hogar y a sus maridos, mirándose en un espejo y mirando a una mujer que podía y debía salir al mundo laboral, porque la sociedad dependía de ellas, porque los hombres estaban en el frente de guerra. Desde el momento que nos comprometemos con una meta o un pensamiento y tenemos un objetivo, nuestra conducta se modificará para conseguirlo. Creer es la base para que empiece a suceder. Es decir, como te ves a ti mismo desde fuera, es la clave de que empieces a cambiar. Y tú crees que eres eso. Y como tú te lo crees, cambias. Cambias tus hábitos. Un pensamiento repetido y continuado acaba afectando de manera inconsciente tu actividad. La comprobación del efecto optimaleón posejo de profecía autocumplida la puso en práctica el prestigioso profesor de psicología Robert Rosendahl de la Universidad de California en 1968. Lo puedes comprobar en internet si quieres. Un experimento con profesores y alumnos se les dijo a determinados profesores que habían algunos alumnos superdotados y ni esa clase. Y realmente esto era mentira. Esos alumnos eran elegidos al azar. Pero esos profesores se lo creyeron. Y aplicaron el efecto Pygmalion sin quererlo. Es decir, creyeron en las capacidades de esos alumnos tanto que sorpresa. Esos alumnos al final del curso obtuvieron las mejores calificaciones de la clase. Y es que creer modifica lo que sucede. La otra cosa curiosa el segundo secreto también pasó en la segunda guerra mundial entre las mujeres. Fue una cosa muy curiosa que la ciencia explica con algo llamado sistema de activación reticular. Te lo explico. ¿No te ha pasado que te llama la atención una chaqueta que te gusta por la forma o el color? Te la compras. ¿Y no paras de ver gente por la calle con la misma chaqueta? Cuando antes no te habías dado ni cuenta. ¿Ves? Esa nueva información gracias a tu sistema de activación reticular. Es como un radar de la mente. Y que está relacionado con el instinto de supervivencia de nuestros antepasados que lo usaban como protección en momentos de adversidad. ¿Y qué tiene que ver con Wonder Woman o la segunda guerra mundial? Todo esto y nosotros. Y ahora viene la clave. Recuerda lo que te voy a compartir. Las mujeres de la segunda guerra mundial estadounidense cuando daban el paso al mundo laboral se daban cuenta de que no eran las únicas y se encontraban con que cada vez y por todas partes más y más mujeres estaban acompañándolas y ocupando puestos de trabajo que hasta entonces solo hacían los hombres. Estaban en todas partes hasta en anuncios y propagandas incluso hasta en algo tan simple como un cómic llamado Wonder Woman. Imagínate que te dices a ti mismo me estoy dedicando a mi pasión de lo que me gusta o soy un afortunado porque cada día dedico tiempo a lo que amo en mi vida y me gusta y te lo dices cada día y te lo repites y lo sientes. Pues bien el sistema de activación reticular va a dirigir tu atención únicamente a la información que te viene del mundo exterior. es decir que va de la mano con ese pensamiento que tú tienes y aquí viene la clave no se creará tu realidad como por arte de magia no 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 gracias a que estarás activando el sistema reticular biológico es que verás cosas que antes no veías y no te equivoques esas cosas hubiesen estado igualmente delante tuyo pero tal vez no las hubieses visto con tanta facilidad habrás plantado esos pensamientos positivos en ese jardín tuyo esos pensamientos que van a ir de la mano con lo que quieres lograr en tu vida y lo creerás tanto que igual que esa chaqueta que te compraste que luego ves como por arte de magia en otras personas en la calle verás cosas que antes no veías es decir tu atención se dirigirá como de forma automática a provocar situaciones que harán que ese pensamiento tenga más posibilidades de cumplirse sabes hace tiempo yo sabía que el pensamiento positivo tenía un poder arrollador un poder transformador increíble pero por desgracia no podía decir por qué funcionaba y hoy eso ha cambiado te acabo de demostrar por qué histórica psicológica y evolutivamente creer que puedes hará que puedas sabes por qué hay gente que no cree ni nunca creerá en esto es sencillo porque da miedo da miedo porque vas a hacer depender por completo tu vida de ti esos pensamientos positivos los vas a sembrar tú y nadie más que tú y es verdad todo en este mundo cuenta con una cara opuesta y ahí va el tercer secreto y si existe un efecto anti-pigmalión y que también está demostrado psicológicamente que también se conoce como efecto golem me explicaré con otro ejemplo histórico una vez acabada la guerra la sociedad conservadora de posguerra intentó devolver a aquellas mujeres a su destino de sumisas y conformadas con atender los quehaceres domésticos y el feminismo amazónico de Wonder Woman no se vio libre ella era ahora la enemiga personalidades conservadoras como el psiquiatra Frederick Weston acusaron a Wonder Woman de lesbiana sadomasoquista que afectaba la mente de las inocentes así como los otros integrantes de la famosa Trinidad Superman era facha y Batman era gay pero a pesar de todo esto te contaré un secreto lo que la sociedad de posguerra no pudo controlar era aquella semilla de vida en esas mujeres que ya había germinado y estas palabras de Wonder Woman que retumbaban en sus cabezas oh chicas estúpidas cuando dejas que te aten y dejas que seas atada por el género la guerra el odio la codicia y la lucha por el poder piensa liberate controla a los que oprimen a otros puedes hacerlo en tu vida la gente que te dice que no debes ni puedes lograrlo eso va a afectar también a tu actitud efectivamente en ese jardín que es tu mente también puedes sembrar malas hierbas dudas malas personas grupitos manipulados y es que vivimos en un mundo obsesionado con la autocompasión el victimismo el drama las malas energías y la reactividad gente muy interesada incluso en decirte que el conocido sesgo de negatividad se auto impone en tu realidad claro que fácil es creer esto no no tengo ningún control sobre mi vida es mejor dejarme llevar es el destino y es mejor pensar en negativo por si acaso la caída no sea tan grande que cobarde es pensar eso este es mi consejo es tu responsabilidad que cada mañana mires en tu jardín y arranques las malas hierbas que trates de cuidarlo que evites a personas que te minusvaloren que evites a personas que no creen en ti porque por efecto golem y esto es biología te alejarán de tus objetivos y ten claro algo importante si no paras de juzgar a los demás y no paras de culpar intentar castigar señalar y hablar de ellos tarde o temprano vuelve a ti como si fuera un boomerang pero esto daría para otro contenido sobre el lazo de la verdad de Wonder Woman por ahora rompe tus cadenas lo sé da miedo mucho miedo a Hipólita le daba miedo perder a Diana porque Diana tenía el absoluto control sobre su propia vida tú decides sin enamorarte de la escultura de Diana o no y si por si lo dudabas la escultura de arcilla eres tú pero el escultor o escultora también y recuerda que a tu mente le da igual que plantes en ese jardín puedes plantar malas hierbas o puedes plantar increíbles orquídeas puedes plantar pobreza o puedes plantar riqueza sabes hace años cuando vivía en casa de mis padres todo me iba muy bien era un estudiante prometedor era de los pocos compañeros que exponía su obra y vendía en exposiciones tenía la suerte de ganar uno que otro concurso de arte y entre otros trabajos relacionados era el sueño de todo joven artista sentí cierto reconocimiento éxito profesional y económico al terminar mi carrera de bellas artes empecé con los cursos de doctorado que ocupaban todo mi tiempo pero esto no me hacía tan feliz por miedo descuide mi lado creativo sin darme cuenta mis padres me estaban manteniendo era realmente muy triste pero la cosa se puso peor y de la noche a la mañana me vi obligado a dejarlo todo ya que me vi envuelto en la avalancha aunque era muy joven mejor buscar invertir los ahorros que aún me quedaban en una empresa que fracasó y luego un trabajo cualquiera y empezar a pensar en una vida prefabricada en la que ahora me estaban empujando en mi entorno y es verdad que pronto encontré algo de estabilidad económica a pesar de lo deprimido que estaba me di cuenta que ese al que por último miraba al espejo no era yo hasta que dije basta y dejé de mirarme en ese espejo de imagen impuesta al poco tiempo acepté quien era en realidad empecé a ver mi imagen verdadera en el espejo y le dije te quiero voy a luchar por ti casi por arte de magia me enamoré familiarmente no fue tan fácil ya que no se aceptaba mi verdadera identidad ni la nueva relación tan bonita que tenía y todo se fue abajo del todo mi padre me dio un ultimato o me iba de casa o se iba él sabes fue una época muy dolorosa desde que me levantaba hasta que me iba a dormir habían días que lloraba el día entero perdí prematuramente el cabello y esto es algo que no he dicho hasta hoy sin embargo por otro lado yo tenía una certeza y aunque hoy sé que no es lo que mi padre quería y aunque hoy sé que no es lo que mi padre quería realmente me fui me fui a mi auto que era como mi avión invisible de un universo a otro con deudas y con una mano delante y otra mano detrás a empezar de cero por un lado no tenía nada y por otro lado esta información estaba llegando a mi vida igual que está llegando a ti hoy ok y a pesar de ese momento complicado tenía en mi mano esta poderosa información por unos instantes estaba en calma tranquilo era una de las situaciones más duras de mi vida pero tenía las herramientas para transformar mi vida y durante años construir la vida que me hace feliz y puedo dedicar si quiero tiempo a mi lado creativo y hoy después de unos años el dinero ha dejado de ser una preocupación y si he aplicado todo lo que has escuchado aquí esto no es algo que te dicen que funciona es algo que he aplicado a mi vida y por encima de que funcione te hace entender comprender por qué funciona y te da sobre todo algo clave pero al mismo tiempo algo que no todo el mundo quiere en su vida te da control yo te pregunto ahora ¿quieres tener el control de tu vida? porque si es sí entonces esta información es para ti yo ahora mismo tengo el control total de todos los aspectos de mi vida y lo vas a tener tú también si lo aplicas como ves esto va mucho más allá de entender o pensar de forma positiva efectivamente hay mucha gente interesada en que no descubras esto porque dejarías de entender algo clave no necesitas tener y acumular objetos o dinero o conseguir cosas en tu vida para ser feliz al contrario necesitas empezar a ser feliz para conseguir esas cosas desde el canal deseo que tengas un maravilloso 2022 y todos tus objetivos se cumplan suscríbete para no perderte de ningún nuevo contenido gracias por estar con nosotros y disfrutar del maravilloso universo de Wonder Woman a través del increíble mundo de los cómics recuerda que puedes encontrarme en Facebook e Instagram un gran abrazo y hasta la próxima soy Alex Santiago y esto es Oculto en Temisquira ¡Gracias!